¡Suscríbete! Y con quien hacemos el cambio respectivo a través de la unidad móvil de Noticiete. Fernando, buenas noches. Adelante. Televidente de Noticiete, muy buenas noches. Luis, gracias por el cambio en Estudios Centrales. Así es, se realiza el traslado de dos personas a distintos centros asistenciales en donde una persona pertenece a la Policía Nacional Civil, quien también resulta herido. Pero para ampliar más detalles me encuentro con el oficial Hans Lemus para que nos explique qué fue lo que sucedió y el traslado de estas personas hacia el Hospital Roosevelt y al Seguro Social. Buenas noches, oficial. Buenas noches. Justamente los bomberos de la 78 compañía fueron movilizados a la primera avenida Primera CAE, la zona 12 capitalina, Colonia Ciudad Real, donde indicaban un ataque armado contra varias personas. Al llegar al lugar se percatan que dos personas de sexo masculino estaban heridas en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos, un agente de la PNC, identificado como Jefferson Arevalo, de 22 años de edad, el cual presentaba una herida en la región del abdomen. Él fue trasladado al Seguro Social de Accidentes para su tratamiento médico. De ese mismo hecho, un hombre más resulta herido, que fue trasladado al Hospital Roosevelt, identificado como Ángel Méndez, de 25 años de edad. Esta persona presentaba heridas en la región de la extremidad derecha, inferior, justamente cerca de la pierna, donde esta persona fue herida. Cabe recalcar que ya quedaba a cargo de los médicos para poderle salvar la vida y así mismo una pronta recuperación. De acuerdo, muchas gracias, oficial, importante información, compañeros, acerca de esta situación. Ahora bien, la persona que es trasladada hacia el Hospital Roosevelt, esta persona recibió un impacto de bala cuando pasaba por el lugar y se conducía a bordo de una bicicleta. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con el agente de la Policía Nacional Civil? Él resulta con la herida de bala luego de que le empiezan a dar persecución a dos sicarios que también se encontraban a bordo de una motocicleta, mismo que al momento de presenciar a la policía, los malhechores empiezan a disparar y es por eso de que el agente de PNC termina herido y trasladado hacia el Seguro Social. Sin embargo, los sicarios lograron darse a la fuga y precisamente la persecución inicia después de que estos sicarios le dieran muerte a una persona precisamente en la quinta avenida 1-07 y la persona fallecida corresponde al nombre de José Luis Mach, catalán de 24 años de edad. Es de esta manera como inicia esta persecución y resulta herido. La gente de la Policía Nacional Civil y esta persona que se conducía en una bicicleta y también recibe un impacto de arma de fuego. Así que compañeros, este es el reporte que tenemos hasta el momento con imágenes de Eduardo Cocos. Soy Fernando Hernández, retornamos contigo al set principal. Luis, buena noche. Gracias a Eduardo y a Fernando Hernández por este reporte de último momento que recibimos a través de Noticiete, un hecho conexo que deja este saldo lamentable. La situación también que alcanzó al propio agente de la Policía Nacional Civil y el ataque que eventualmente se determinará si era directo y cuál era la situación en la que se genera a quien marchaba sobre la vía pública en esta bicicleta. Información de última hora aquí en Noticiete.